El calentamiento global no es un invento de China para perjudicar a Estados Unidos. No es una mentira. No se va a arreglar solo, ni con promesas, sino con acciones. Es una realidad, no es algo que vaya a suceder, sino algo que está sucediendo. Es algo que solo nosotros podemos cambiar. Está avanzando, está avanzando muy rápido. Hasta que llegue el punto donde no se va a poder retroceder y que todo lo bonito se convertirá en algo feo. Echaremos de menos las puestas de sol y las noches estrelladas, porque ya no podremos verlas. Solo podremos ver un futuro muy negro y muy poco optimista. Pero estamos a tiempo, si entendemos que somos el problema, pero también la solución. Y tú, ¿qué lado eliges? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!